Es lo principal Aquí estoy Checando los hot dogs En cochos Ya están quedando doraditos y achurruscaditos Vamos a ver el proceso Cómo lo hacen Mi bebida energética Aquí está, bebida para revalidarme Checa Para que va a hacer el procedimiento El protocolo de cómo está El paso por paso del hot dog Checa cómo te hace Cómo te los apapacha Bien rico Con mantequilla Es lo que le hace a vos Lo que arremanga Checa la salchicha Super hot dogs Mira hijo Mira 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 cómo lo hacen hijo Ay hijito Salud Para Sonia Mota Te recomiendo estos hot dogs Se ve Tiene su Su mantequilla Tiene su Su queso ¿En dónde más están los hot dogs? Los hot dogs están ubicados Ahorita Estos son ubicados aquí En la calle 12 Y diagonal Y tienen otro puesto De hot dogs En la calle Avenida del Maestro En donde estaba Ante la mano En la colonia de Alianza Está otro puesto Como este Sí Está uno en la avenida Maestro Y Canales En la esquina Y checa Están riquísimos Ahorita lo voy a probar No vale Espérate Ahí estamos viendo ¿Cómo les van a decir El procedimiento? Saludos para Scarlett Guerrero Delgado Una Scarlett Delgado Ahorita vamos a ver Cómo lo van a envolver En el pan Mira Te va a hacer uno Te lo acabas Llegando a la caja Vamos a hacer uno Ábreme Ábreme Mi Vive 100 Te puedes cortar Mejor Porque ese Te puedes cortar Te puedes cortar Saludos 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 Para Pancho García Saludos Para Perry Jacob Son Al carbón Son Al carbón Checa Lo mejor Ahora que son Al carbón Checo Son Al carbón Al carbón Ricos Y deliciosos Yo soy Listo La abrí Sin ayuda De nadie ¿Van a ir con todo? Con todo Para ver Cómo van a quedar Le van a usar todo Chequen Tomatito No boli Ahorita como quiera Con tomatito No boli No boli Saca la cabellita Recuerden que va a ser subido A mi canal De youtuber Por si quieren Que les manden saludos Va a ser subido A mi canal De youtuber Tienen Desinfectate Y todo Aquí para La manita Y todo Checa A mi A mi Lo mismo Evoly Déjate Chaver Este Lo mismo Ahí está Dime Para chuparse Los deditos Y si tienen De todo Aquí Checa ¿Cómo te lo preparan? Evo Si le nombro Jocho Super preparado Tiene Papa molida Bien rico Y todo No Yo ya quiero 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 Oíte hijo Y te lo van a poner Aquí para comer hijo Bien rico A ver Trata de Con Aquí Tomándolo Queda así Para ver Para ver Cómo me lo empiezo Con mi Boli Espérate Boli Vamos a checar Primero Cuánto mide Cuánto es lo que Me voy a comer Cuánto es lo que Me cabe en la garganta 24 centímetros De calidad Y de grosor Mira Cuatro centímetros De grosor Tengo que abrir La garganta Más de lo normal A ver si me cabe Mira Así Así Está en el grosor La salchicha Ana Cuatro centímetros Y medio Y mide Mide 24 centímetros De largo Vamos a ver Erico ¿Dónde es la cala? Yo no quiero Pero Chile 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 tómale una mordida entre mí entre mi niño le da una mordida me voy a poner a bailar aquí en esta parte para bailar más que nada la otra ah el amor el amor el amor el amor el amor el amor ¡Gracias! 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 Está rico, es hot dog ¿Necesitas chile? ¡Ah! ¿Las ubicaciones, Jacob? ¿Ubicación? Uno Dos y canales Dos y canales Y el otro es la Colonia Alianza Donde está la Avenida del Maestro En la esquina tienen uno Es doce y diagonal Esquina Frente a Pollos Asados La otra Está En la Avenida del Maestro Donde estaba la mano Cerca de la De la UAT Avenida del Maestro y canales Está la segunda Recursal Sal Tome este Tome este Tome este Tome este Tome este Tome este El otro Ya el niño Ya me quiere ¡Hala! Saludos a Lisbeth Saludos a Lisbeth Aprovecho muchas gracias Para los dos Muchísimas gracias Lisbeth Mira Son para chuparse los dedos ¿Y eso? Si son para chuparse los dedos ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Mucho? Si Al niño le gustó mucho Ya saben que los niños siempre dicen la verdad Y se están chupando los dedos Dale muérrele Vienes comiendo Acábatelo Saludos para Cheiluz Ramos Pérez Vienes Cheiluz Ramos Pérez Están ricos y deliciosos Subí videos para que ven como se fue preparando el rico y delicioso hot dog Te lo va Bien Bien ricos la verdad Están riquisimos A mi me gustaron bastante Lo único fue que me picó Siento la lengua bien picosa Me arre la lengua ya no voy a comer chile Porque me arre mi estomago gris Siento mi estomago por el chile Ya nunca vayas a comer chile Ya nunca en tu vida vayas a comer chile ¿Cómo? Ya nunca en tu vida vayas a comer chile No, ya no voy a comer chile porque si me picó bastante Checa que linda imagen aquí del Pikachu, del Pokémon Creo que es Pikachu, Pokémon o algo así Para que te vengas a tomar una foto aquí con tus niños y más que nada Está padre la ubicación porque aquí está la La de esta Saludos a Luis A Luis Ahora a Luis sabor Están ricos los hot dogs de aquí Están enfrente Donde está esa imagen de la San Francisco Estatua Ahí está Restaurante Feliz en la 12 y Diagonal Ya aprovechando Que quieran venir pueden pasear al centro también Ahí come Cábatelo Mi niño se lo está acabando todo A ver cábatelo bolito Te dice CH Dubai provecho Muchas gracias Dubai Aquí está mi niño comiendo Ahora me lo traje porque Para que vea la gente que le dedico tiempo a mi niño también Mándale saludos a ¿Cómo se llama el otro? Se llama H Dulubay Saludos a H Dulubay Y saludos a Perry Eggis Saludos a H Dulubay Y también a A Perry A Perry A Perry Perry Eggis Saludos para Demian García Saludos para Mar Gutiérrez Me picó bastante el chile mira Es que hay chile habanero Mira Es habanero el que me comió Mira Está naranja Me pica No es habanero No, no No, no No me voy a cantar Mira Es naranja No es No es No es No es Este es jalapeño Jalapeño No Serrano Creo que serrano Serrano No Es el que pica serrano Es una máquina Serrano Si Si hubiera sido Sonia dice Que hermoso niño Muchísimas gracias El jalapeño es dulce Bolis Te está mandando saludos Sonia Mota dice Que hermoso niño Mira Te mando el gatito Que Que estás guapo Dile muchas gracias Muchas gracias Pero mira bien Mira la camarita así Muchas gracias Sonia Sonia Mota Muchas gracias Sonia Mota ¿Cómo se llaman los jochos? Los jochos se llaman así Checa Súper jochos Sale a leer A ver que dice ahí Súper jochos Saludos Saludos para AC Sandrita Guapo Guapo como su papá Muchas gracias Saludos Saludos para Candy Olvera ¿Ya no quieres Valis? ¿Usted lo vas a comer? Comentelo Saludos para Candy Olvera Mira Candy Olvera Cuando nos gustes venir aquí Te recomiendo bastante aquí Estamos en la Canales Checa Avenida Canales Si vienes diagonal Te metes De ahí si vienes de allá De Laguneta O si vienes de allá De donde está Cheidrago Y te metes ¿Pueden ir al Oxo? Para que se puedan comprar Alco para tomar Si ahí está el Oxo Porque si quieren comer aquí El perrito como nosotros Pueden comprar su coquita En el Oxo Y venirse para acá A disfrutar tu rico jochos Super jochos Checa Tienen este local aquí Y aparte tienen otro allá Te vas todo derecho En la diagonal Hasta donde está Pasa la central Tú ves el laguito Está la avenida del Maestro Ahí tienen otro igual Salud a Yusy Cortés ¿Dónde? Está en este Se llama Canales y Avenida del Maestro En la Canales y Avenida del Maestro En la Canales y Avenida del Maestro Tienen otro ¿Dónde está? Al Monumento al Maestro Al Monumento al Maestro Al Monumento al Maestro Me picó bastante chile ¡Pruébase chile! A la máquina A la máquina Dice Que se llama Luis Si me está viendo Luis Me va a dar 100 dólares Y a su honor voy a comprar En 100 dólares son 2 mil pesos Voy a comprar 2 mil pesos de regalitos Y yo voy a poner en mi bolsa Para comprar también regalos Para andar repartiendo unos que otros regalitos Van a ser poquitos Pero lo hago de corazón Si alguien más quiere llevar regalos Lo puede hacer para repartirlo ahí Acuérdate que el 14 también va a ser la rifa Oh si Y el día 14 va a ser la rifa De 2 boletos de Spiderman Voy a estar transmitiendo en el parque En la rotonda En las pizzas go En las pizzas go En las pizzas go En las pizzas go Ya me Ya despidete Dile Muchas gracias a Carla Zamorano Carla Zamorano dice Muchas gracias a Carla Zamorano Y que dice aquí Muy Dice Que dice C 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 Caritas Caritas Que estas guapo Te parece a mi? A ver A ver Déjame voltear que chupes A ver si te parece a mi A ver A ver si Ponme así Parece una fusión A ver No estamos funcionando A ver funcionate Parece una fusión de un Jacob Con un bolito A ver Si nos parecemos A ver A ver si Trabajando con esta madre Trabajando con esta madre A ver A ver Ya boli Ya te emocionaste Yo tambien Este chile maneja No se los recomiendo este Muerren una mordida Muerren la chile poquito No Andale muerla Muerla poquito No No quiere mi niño Mordela chile A lo mejor no Ni de broma Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones Si Bueno bolito nació parecía una pelota Una pelotita bien gordita Y le hicimos bolito Saludos a Córdoba Córdoba Erika Te recomiendo los hot dogs Nací acá los hot dogs Estos Los hot dogs Que vengan Si se los recomiendo Que dices A ver Hola Si se los recomiendo Y como están los ricos Si Te gusto Si Si Que bueno que te gusto Hijo Tu eres bien honesto Y transparente A ver hijo Para no les recomiendo Este chile maneja No Vamos a entrevistar a bolis A ver Cuando tu seas grande Que quieres ser hijo A ver Que quieres ser A también ayudar A A quien quiero ayudar A toda la repubblica mexicana Y Ya escucharon a mi hijo Ustedes vieron que yo no le dije nada Que dijiste a ver A ayudar a la repubblica mexicana Cuando usted es más grande Quieres ayudar a la repubblica mexicana Como Que Que piensas para ayudar a la repubblica mexicana A ver Primero la roba para Y luego Ya ayudar Quieres ayudar Muy bueno hijo Muy buena labor Ayudar a la gente por amor al arte Es lo máximo La mera verdad Son poquitos personales Que están viendo Si pero está mucho corazoncito Porque les motiva lo que tu estas diciendo La entrevista que te estoy haciendo a ti Porque Para que te conozcan a ti Para que vean como eres A ver Vamos a entrevistar al niño ¿Cuantos años tienes? 7 ¿Tienes 7? ¿Cuantos años vas a cumplir? 8 ¿8? Si Está bueno 8 8 Hasta mil Hasta mil Está muy bien hijo Eh a ver Saludos para Dani Salinas Saludos para Luis Daniel Vásquez Y ya entrevistar Y ya entrevistar Tiene muchísimos años ¿Cuantos años tienes Santa Claus? ¿Qué dices hace rato? Vengo de Cobas Tiene muchísimos años Está muy bien Un besito Bueno Ya me voy a despedir Ahora si Nos vemos Vieron que mi niño Que es lo que quiere hacer Y pues los traje Para que vean que Para que vean Como quiera disfrute a su hijo Y se lo trajo para acá Vévole Vamos a despedirnos Como lo hago yo Ya para finalizar Este video con broche de oro Escuchen bien Si tienen cualquier negocio Te lo promociono gratis No te cobro nada Y lo subo a mi canal Youtube, TikTok, Kawai Todos mis programas Manejo 10 programas Si tienes 20 bloques O detalles pequeños Te trabajo gratis Estoy para ayudar Nos vemos el 24 Si deseas donar Unos dos o tres regalitos Me los pueden traer A mi domicilio Les tomo una entrevista Ellos me dieron dos regalitos Y quieren que lo reparta Yo lo hago con mucho gusto Nos vemos Salud a Dani Que dice a Luis Daniel Vázquez Guevara Y a Dani Salinas Nos vemos Hola simboli como le hago yo en la cena